Bueno, buenas tardes, soy Antonio Ramírez, presidente de la Casa Andalucía de Leganés. Otro año más estamos aquí de feria, una feria de Andalucía en la que, bueno, pues podremos disfrutar de nuestra escuela de baile, nuestra escuela de baile, nuestros grupos de profesores también que vendrán el sábado que viene, y además de un elenco de músicos, de grupos musicales que nos deleitarán por la noche de actuaciones que espero que les gusten a todos. Lo que sí quisiera es que la feria de Andalucía este año sirva para convivir, para pasarlo bien, para estar un buen rato, para cantar, para bailar, para eso solamente, no para otra cosa. Durante dos semanas vamos a tener abierta la feria de Andalucía aquí en Leganés, en el recinto ferial, una feria ya muy importante en el calendario de Leganés, porque gracias a ella vamos a poder disfrutar de música y cultura durante dos semanas, con un montón de espectáculos, bueno, de todos los tipos, pero sobre todo basados en Andalucía. Los andaluces en Leganés es un grupo de vecinos muy numeroso, hay más de 20.000 vecinos que tienen sus orígenes, que nacieron en Andalucía, y muchos de sus descendientes se sienten al mismo tiempo leganeses y andaluces. Como decía, bueno, pues unos días muy importantes en el calendario de Leganés, una feria muy importante en Leganés, a la que van a acudir miles de personas en este recinto ferial y esperamos que, bueno, pues que el tiempo lo respete, que podamos disfrutar de tantos y tantos espectáculos como aquí se van a dar cita.